Este año conmemoramos el Día Internacional de la Mujer reconociendo el trabajo de las mujeres que han liderado las respuestas ante COVID-19, ya sea desde la primera línea de atención de salud, el cuido de las personas en situación de vulnerabilidad y en la logística ante la pandemia. Muchas de las mujeres salvadoreñas también han tenido que incrementar sus esfuerzos desde el teletrabajo, el apoyo a la educación a distancia de sus hijos y hijas, realizando aún más trabajo de cuido no remunerado en el hogar. Otro grupo que lidera sus hogares, algunos de estos trabajando desde el sector informal, han tenido que reinventarse para obtener ingresos y sostener a sus familias por el cierre de las actividades económicas. Este 8 de marzo es un día propicio no solo para evidenciar la importancia del rol de las mujeres en la respuesta al COVID-19, sino también para enfatizar en la importancia de reconstruir las sociedades dándoles igual oportunidad de liderar la recuperación y la nueva realidad y de que las labores de cuido que hasta antes de la pandemia eran realizadas mayoritariamente por ellas sean reconocidas y remuneradas en relación con el valor real que constituyen para la sociedad. Comprometámonos a trabajar para que en la sociedad post-COVID-19 las mujeres tengan las mismas oportunidades de trabajo, con igual salario por igual carga laboral y de participar en los espacios de tomas de decisiones. También para que niñas, adolescentes y mujeres adultas puedan vivir sin violencia y con la libertad de elegir sus vidas, desplegando todas sus capacidades. Trabajemos, todos y todas, para lograr la equidad de género y ponernos así en una mejor posición para alcanzar el desarrollo sostenible en el que nadie se queda atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.